¿Cuántos años me sacó de la calle? Somos cinco, somos tres varones y dos mujeres. Y bueno, yo me fui ya, me fui de mi casa, la luché, la peleé, nunca robé matenari, siempre fui un tipo de laburador. Además que bueno, me metí en el tema del alcohol, yo me junté con la nena cuando tenía 18 años, ella tenía 20 años, donde teníamos dos, dos que teníamos las dos, la Marina y la Melina, donde era una vida de mierda para ella. Y bueno, yo porque yo digo, a mí el boceo me sacó de la calle. Cuando me plantearon el deporte que a mí me gustaba, que iba a Bada, que hay un tipo que te dice, ¿Querés boxear? Y yo digo, a mí me encanta el boceo, pero para eso hay que dedicarle tiempo. Yo lo que, como te digo, lo que veo acá también, que muchos por ahí, no tienen que esperar que uno sea campeón, querido, ídolo, para que le den un apoyo. Acá estoy viendo que hacen las cosas de abajo. Y eso es algo muy importante. Entre la actividad boxística y la artística, ¿con cuál te quedás? Con el boceo. ¿Ah, sí? Sí. Ajá, ¿y vas a volver a defender el título? Bueno, sí, sí. ¿Te desechas? El 8 de junio peleo a Can Salta. Exactamente. Ah, ¿a Can Salta peleo el 8 de junio y defiendo el título argentino contra el patrón Basile? Ah, ¿y te estás entrenando? A full, todos los días. O sea, falta mucho para pelear. Vos me preguntar cómo estoy hoy en día, estoy 7 puntos. Ah. Estoy 7 puntos, no estoy los 10 puntos que yo quiero. Pero con 7 puntos para estas peleas, me llego perfectamente viva a pelear con el patrón Basile. Quiero estar en 10 puntos para cuando pelear con un joven a la política americana. Porque mi gran problema de cuál es, es la falta de espacio. No tengo espacio. Me es complicado conseguir espacio. ¿Por qué eso? Porque lo mío, el gimnasio y el boceo, no somos muchos los pesos pesados. Somos pocos y los pocos que hay los queremos hacer bostas, queremos hacer campeón argentino. O sea, ellos están en Buenos Aires, yo estoy en Vídeo, yo en Córdoba, otro está en Tucumán, otro está en Salta y no los ayudamos. Los queremos hacer bostas, ¿me entiendes? Claro. Y no hay tantos pesos pesados, ¿me entiendes? Te vas a tener que mudar a Buenos Aires un tiempo. No, 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 yo no me voy a Buenos Aires ni en PEDA. No, 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 yo me voy a Salta, me vengo a Salta, pero bueno, o sea, no, porque acá hay un mal, acá hay una ciudad, pero es pueblo todavía. Yo lo veo que es pueblo, la gente humilde, es gente muy buena. Pero en Buenos Aires yo te levanté ese buen día y te salí para afuera. Y ahí totalmente, yo estaba, yo cuando vio a Buenos Aires, yo me levanté a mi hijo y digo, buen día, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Pero muy bien, ¿y usted cómo anda? Dime, va, va, va. Yo en Buenos Aires me levanté ese buen día y te pasaban como una cosa y te miraban. Entonces, usted es totalmente distinto, totalmente distinto. Gracias por ver el video.